¡Libertad! 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 Bueno, estamos hoy acá al frente del consulado en Paraguay, pidiendo justicia, justicia que no llegó para los campesinos incriminados en la masacre de Curvaté. El día de ayer se dictó sentencia entre 5 y 35 años para personas que no tienen ni el más mínimo grado de culpabilidad. No hay una sola prueba contra los campesinos, solamente se incriminó a personas inocentes que perdieron familiares en la misma masacre con la iniciativa de tapar lo que fue una destitución de un presidente constitucional, el expresidente Fernando Lugo. Destitución que se llevó a cabo porque Fernando Lugo cortó con 60 años de una política extractivista de Paraguay que no deja nada y se lleva todo y que está en contra de lo que es la población campesina. Paraguay tiene el 75% de la población campesina y el Estado favorece al mono cultivo de manera aberrante. El caso Curvaté es un ejemplo de eso, ya que sin ninguna prueba se condenó a 12 campesinos por el solo hecho de trabajar la tierra. Y estamos organizando a nivel internacional en distintos puntos del país, en Neuquén, Buenos Aires, Bariloche, Río Negro, Córdoba, aquí estamos nosotros, y en otros países como Brasil, Uruguay, Ecuador, Bolivia, pidiendo justicia porque el Estado paraguayo no da ninguna garantía, no solamente de una vida digna, sino tampoco de justicia. Creemos que la única forma de que se llegue a buen puerto con esta situación, es que el apoyo internacional le quiere el brazo a la justicia paraguayo. Es por eso que estamos juntando adhesiones de organizaciones estudiantiles, de derechos humanos, sindicatos, etc., para enviar no solamente a la Corte Suprema de Paraguay pidiendo la nulidad del juicio, sino también al Papa Francisco, la misma ONU que está apoyando el caso. Los únicos oídos sordos en este momento o en todo esto es el Estado paraguayo. Gracias por ver el video.